Y ayer nos tocó sufrir en el partido que jugamos frente a Ecuador y me quedo con una frase de Scaloni, no lo disfruté nada. Ganar así no se disfruta, no lo disfruté nada. No fue el único, no fue el único. No sé ustedes, dijo Scaloni, pero yo no lo disfruté nada. Acá el gol de Lisandro Martínez, un primer tiempo donde los primeros 10 minutos manejamos un poco la pelota sin profundidad y después fue todo de Ecuador, el rigor lo puso Ecuador, el equipo tuvo carácter, sí. Tuvo voluntad para pelearlo, sí, le faltó juego y la verdad que las mejores chances lo tuvieron los ecuatorianos, erraron este penal, el de Ener Valencia. Esta fue la única chance de Messi que jugó, pero que no lo hizo bien, que evidentemente llegó muy ajustado, muy ajustado. Si no hubiese sido Messi era cambio en el segundo tiempo. Pero también es la voluntad de él, yo quiero jugar, quiero estar... Está bien, pero no podés cambiar a Messi. No lo podés cambiar a Messi. No, no lo podés cambiar a Messi. Él tiene que pedir salir. Sí. Podría haber pedido. Bueno, pero estar en el partido y quería su momento, quería la jugada que no vino y después los penales y justo viene a errar el penal. No, pero eso, ¿sabés qué? Esas cosas... Pero acá la figura gigantísima del Dibu Martínez, aquí con Ángel Mena, acá con Caicedo, allá dos penales. Cuando un arquero te ataja, dos penales de una serie es cinco. Y es muy difícil. Además, salvo Messi, los nuestros tienen una eficacia tremenda. Y fue también, ¿qué suplente? Pero que le tocó entrar por Lisandro Martínez y que definió la clasificación. No disfrutamos, dijo Scaloni. Creo que es una sensación que compartimos todos. Pero estamos en las semifinales esta noche, Venezuela-Canadá, para saber quién será el rival de la selección argentina. Vamos a escucharlo a un Dibu emocionado, el que también criticó al campo de juego. Pésimo campo de juego, pésimo. Del lado del público, del lado del televidente, había unos agujeros. No, no, no. Tremendo. La pelota picada, saltaba. Ahora explico por qué. Yo sé, ¿cómo puede pasar? Sí, pero no. No se podía jugar muy bien, la verdad. Ellos hicieron un partidazo muy físico. Sabíamos que teníamos que pasar esto para que iba a ser uno de los rivales más duros de la Copa. Lo sabíamos. Y bueno, lamentablemente no empatan a lo último. Erramos el primer penal. Y si no hizo todo, cuesta abajo. Tenía a todos argentinos acá, a mi familia cerca. Así que son momentos especiales. Yo le dije a los chicos, no estaba listo para irme a casa. Por más que somos campeones del mundo, de América, este grupo se merece ir a seguir. Hace 32, 35 días estamos encerrados con toda la gente. No, emocionante. Bueno, la emoción del Dibu Martínez. ¿Por qué el estado del campo de juego? Lo explicamos rápidamente. Son estadios modernos, excepcionales, que es un placer ir. Pero son de césped sintético. Y la Comebol le exigió a la organización que sean de césped natural. Por eso, ese campo está montado con césped natural hace 15 días. Ah, esa es la explicación. No es el campo natural de ese estadio. Es el estadio de césped sintético. Pero suena medio ridículo que 15 días antes de la competencia... Sí, totalmente. Pero no lo vieron venir. Totalmente. Suena ridículo. Sabían que iban a fracasar y no pueden presentar un campo en los últimos 15 días. Una organización que tiene, ¿cuánto? 3, 4 años. Como mínimo. Pasa. Pasó. Y esto es lo que sucede y por eso el muy mal estado de los campos. Es el único problema que hubo con los estadios, porque también se quejaron los técnicos que los vestuarios quedaban tan lejos que eso los obligaba a llegar más tarde. Exactamente. Pero, digamos, la explicación de los campos de juego, salvo el de Miami, donde se va a jugar la final, que es de césped natural y que es de todo el año, bueno, el resto es la explicación que di. Mirá lo que pasó con el utilero, Marito, que estaba emocionado por la clasificación. Y Escalón dice, déjame, Marito, ¿qué me venía a saludar? No, no disfruté nada, listo, pará. Quería ya, ¿viste? El beso, la emoción. Y Escalón dice, está, dale. La pasé pésimo. Casi, casi. ¿Y si va a tener que ver eso? Casi se lo chapó, vamos. Claro, ¿qué querés, el beso? Dejame que tengo que pensar en el martes. Bueno, ahí está. Estaba pasando mal, está horrible, ¿no?